Tienes talento. En busca de nuevas aventuras. Sin costos, sin cortes. Señal abierta a HBO. Del 10 al 12 de noviembre. Tu pase libre para explorar un nuevo mundo. Estudiar puede ser aburrido. O un intenso rebolino que enciende la llama de la curiosidad. Y alimenta el espíritu creativo. Conoce a los estudiantes más lunáticos y extravagantes en Tiny Toons, la universidad, por HBO Max y Cartoon Network. ¿Tengo ocho piernas o dos? ¡Qué cosa soy! ¿Un pulpo? ¡Hepa! ¡Lightspeed! El rápido y divertido juego electrónico para adivinar quién eres. ¡Haz una pregunta! ¿Soy comida? ¡Da tres pistas! ¿Triángulo? ¡Inredientes! ¿Soy una pizza? ¿Qué tal? ¡Lightspeed! ¡El juego favorito para adivinar! Fábrica de lipsticks, mis brillitos mágicos. Haces maquillaje, vacílico y rápido. Con el color que quieres, tú no quieres ser. Fábrica de lipsticks, mis brillitos mágicos. La parca de lipsticks. Y mis brillitos mágicos, es de mi alegría. Para manchas difíciles y prevenir salpicaduras, usa Vanish Gel en cada lavada. Actúa sobre las manchas y desinfecta sin decolorar ni amarilla. Es un hecho. Amarías ver una y otra vez los goles que pasan en Dish. Te entendemos y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub, donde puedes ver el fútbol mexicano, la Champions y la mayoría de tus canales de Dish en tu cel, compu y tableta hasta por siete días después de que se transmitieron. Para que veas, pauses y regreses tus goles las veces que quieras. Regístrate en Dish.com.mx-mbshub. Lo tienes gratis por ser cliente Dish. La vida es sencilla. Hoy solo necesitas tus audífonos y tu playlist. Ver tus videos en tu sillón favorito. O si tienes una videollamada, tu camisa de batalla. Y para hacerlo realidad, tu on internet inalámbrico. Tan fácil de usar que solo lo enchufas y comienzas a navegar. Lo mueves por tu casa y te conecta donde estés. Y además, no tienes plazos forzosos. Desde 271 pesos al mes. No te compliques. Contrato Cámbiate a On Internet. El 5555-123-123. El mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Por Cartoon Network y HBO Max. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. Lo sé, hay que hacerlo. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness a la mayor cantidad de días sin dormir. Después de cuatro días, comenzó a alucinar. ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres en la vida secreta de tu mente. Únete a las aventuras de Batman. Coloca la nueva armadura de batalla a Batman. Detén al guasón. No llegarás lejos. Alcáncelo en la batimoto. Atrápame si puedes, Batman. ¡Oh no, es una trampa! El Bat Cycle se transforma en un planeador. Batman gira para vencerlo. Puedes cambiar de equipo y armar a Batman para cualquier aventura. Nuevo Batman Aventuras. ¿Qué hay ahí? Más cosas digitales que puedes tocar. Super unicornio activado. Haz las cosquillas, ámalos. Agítalos, gíralos. ¡Súper cachorro! ¡Bailes! Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pollo entero a veintinueve pesos. Y carne molida de res setenta y ocho noventa el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. No hay duda. Te encanta ver documentales en tu dish. Aunque tu familia quiera ver otra cosa. Te entendimos. Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub. Donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish hasta en cinco dispositivos. Como tu cel, compu y tableta al mismo tiempo. Así, mientras tú aprendes de historia, aliens y tiburones, tu familia disfruta lo que quiera. Aprovecha MBS Hub. Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub. Lo tienes gratis por ser cliente Dish. Vive el deporte al máximo en Dish. Ahora tu paquete básico más es... Básico Más Deportes. Con nuevos canales para subir la adrenalina al límite. Si ya tienes básico más, disfrútalo. Si aún no lo tienes, pídelo ya. El mundo a dar sus primeros pasos en... Mis Aventuras con Superman. Por Cartoon Network y HBO Max. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. Cine Cartoon. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. Esto no es un misterio. Sabemos cómo te sientes. Lo que estabas esperando. ¿Y dónde encontrarlo? Llegó Scoop Dubre. Con más episodios espeluznantes. Y más Scooby-Doo. ¡Qué asco! No te lo pierdas. Scoop Dubre. Solo en Cartoon Network. Un solo paso para revertir arrugas gravitacionales en dos semanas. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Con el paso del tiempo, aparecen las arrugas gravitacionales. Y una crema antiarrugas ya no es suficiente. Péptidos con oro, calcio y silicio en máxima concentración. Resultados en dos semanas. Dermatológicamente comprobado. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Camiones épicos. Acrobacias impactantes. Monster Jam. El nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks de Monster Jam. Domina cualquier terreno. Tierra, pasto, piedras, nieve. Incluso puedes acelerar en agua. Realiza acrobacias nunca antes vistas. Nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks de Monster Jam. Dominen el combate exprés con las cartas de Pokémon en Cajita Feliz. Resolvamos este misterio. Si algo sabemos los mexicanos, es apoyar y compartir. Como cuando alguien nos necesita y estamos ahí. Como cuando el teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Apoyemos juntos y compartamos lo mejor de nosotros. Demostrando una vez más por qué México sabe apoyar y compartir. Lala y teletón en el corazón de todos los mexicanos. Te hacemos la vida más fácil. Ya puedes pagar tu servicio Dish desde tu casa con PayPal. Es sencillo, práctico y muy seguro. Para una sola vez, desde Dish.com.mx, entra a Ya soy cliente e inicia sesión. En la sección de pagos, elige el botón de PayPal, inicia sesión o abre una cuenta nueva y listo. Para domiciliar o cambiar tu forma de pago a PayPal, llama al 5556-101010 y nosotros te ayudamos. Paga tu Dish con PayPal y sigue disfrutando de tus programas favoritos. El mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Por Cartoon Network y HBO Max. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. ¿Quiere un botón de inicio o una contraseña? Polar puede hacer un cruce de cables. ¿Qué tal si deseamos que me lleven a un nuevo hogar? Eso no va a funcionar. ¿Quién dijo que encontrar el hogar perfecto sería fácil? Seguro no lo fue, amigos. Pero no podemos negar que la vista es increíble. Escandalositos. Por Cartoon Network y HBO Max. Aquí estamos en el mismísimo Camino Amarillo. ¡Ay no! ¿Dónde está Toto? ¡Muy bien, amigo! ¡Abre grande! ¡León, cobote y malo! ¡Eh! ¡Un león tiene que comer! ¡Haz tus propios helados! ¡Deliciosos y saludables! La máquina de helados es de mi alegría. La primera arruga puede llegar a los 20, o a los 30, o a los 40, pero se puede reducir con Cicatricure antiarrugas. Sus ingredientes regeneradores penetran las capas más profundos del epidermis, rellenando arrugas y desvaneciendo marcas de expresión. Cicatricure crema antiarrugas. De Cicatricure. Soluciones más profundas. ¡Vecino! ¡Qué bonita camisa! Seguro la tuya es nueva, ¿verdad? ¿Jugando con vestido nuevo? ¿Se va a ensuciar? El poder de Vanish Oxi-Action remueve las manchas más difíciles por mucho más tiempo. Utilízalo lavada tras lavada y tu ropa quedará como nueva. Alarga la vida de tu ropa con Vanish. De Popatrol a super película llega el jet de lujo de Sky. Esos meteoritos se dirigen a Ciudad Aventura. ¡Sky, te necesitamos! ¡Volemos hacia el cielo! ¡Tira sus alas para esquivar los meteoritos! ¡Dispara! ¡Ahora! El poderoso jet de lujo de Sky salva el día. ¡El nuevo jet de lujo de Sky! Mi nombre es Willy Wonka. Verás, soy una especie de mago y chocolatero. ¡Uh! Es bueno. Demasiado bueno. Deberías enfrentar a esos abusivos. Darles el viejo 1-2. Tengo una idea. ¿Dónde hay que empezar? Haciendo chocolate, por supuesto. Lo bueno que sucede en este mundo fue un sueño al principio. Entonces, aférrate al tu... Este fin Soriana viene con todo. Hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones. Y hasta 15 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Con recompensas Dish y Bancaya, estrena celular. Solicita un crédito bancaya desde el app de hasta 10 mil pesos para un increíble celular Samsung. Elige el enganche y plazo a pagar y recibe tu celular en la puerta de tu casa. Es muy sencillo. Desde el app de Bancaya, selecciona celular a crédito. Conoce tu monto de aprobación. Selecciona tu equipo, las semanas para pagar y realiza el pago del enganche que elegiste. Y listo. Ya tienes tu crédito. Si no tienes app de Bancaya, descárgala y aprovecha tus recompensas Dish. ¡Bancaya! La vida es sencilla. Solo necesitas tu On Internet inalámbrico. Lo enchufas y comienzas a navegar. Desde 271 pesos al mes. Contrato cámbiate a On Internet. El mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Por Cartoon Network y HBO Max. Cine Cartoon. Mucho más cine, mucho más cartoon. En 1963, un adolescente decidió que rompería el récord Guinness a la mayor cantidad de días sin dormir. Después de cuatro días, comenzó a alucinar. ¿Qué pasa en nosotros durante el sueño que es tan importante como para que no perdamos la mente? Descubre por qué eres como eres en la vida secreta de tu mente. Con la pluma de chocolate, escribir es un arte. Mil chocodibujos vas a hacer. Con la pluma de chocolate, los trazos fácil se hacen. Luego se endurece y a comer. Adorda pastelito, resalta letrerito. Con la pluma de chocolate, un artista vas a hacer. Es en la alegría. De Popatrol, la super película, llega el jet de lujo de Sky. Esos meteoritos se dirigen a Ciudad Aventura. Sky, te necesitamos. Volvemos hacia el cielo. Tira sus alas para esquivar los meteoritos. Lo mejor de México está en Soriana. Cebolla a 23.80. Y piño o papaya, 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. ¿Sabemos que te encanta ver tu dish hasta cuando cocinas? Por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub. Donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish en tu cel, compu y tableta. Para que disfrutes tus novelas, series y películas hasta en la cocina. Aprovecha MBS Hub. Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub. Lo tienes gratis por ser cliente dish. ¿Ya tienes Netflix? Tráete tu cuenta a dish. Conservas tu historial y usuarios. Tus listas de reproducción. Lo pagas con tu mensualidad de dish. Y lo mejor, te ahorras una lana. Tráete tu Netflix a dish y paga menos. Solo llámanos al 5555-123-123. El mundo a dar sus primeros pasos en Mis Aventuras con Superman. Por Cartoon Network y HBO Max. Unicornios, sirenas, piratas y escandalositos por Cartoon Network y HBO Max. No hay razón para resistir. Ellos siempre estarán aquí. Y no importa si les rompes el corazón una vez más. Amarán hacer chistes de gases y burlarse de Robin contigo. Los jóvenes titanes en acción. En el mismo lugar, al mismo tiempo. Por Cartoon Network y HBO Max. Nuevo Batman Make Play Set. Con casi un metro de altura. Alerta. Villano detectado. Transformalo en cuatro épicos vehículos. El Batwing. El Bat-Tag. El Bat-Bot. Ahí está el Guasón. Sorpresa. Lanza el Bat-Cycle. Puedes combinar los cuatro para volver a armar el Batman Make Play Set. Nuevo Batman Make Play Set. La contamos muy bien. ¿Liños? ¿Quién va a irnos? ¿Con este tráfico? Ah, sí, tráfico. ¿Nos quedamos un ratito? Uy, estamos rey en la carrera. Pensamos que ya se habían ido. Tienen que ver este juego, ¿eh? No, les estoy ayudando a que se van a ser un elefante. ¿Aún hay tráfico? Sí, muchísimo tráfico. Estirar la diversión al máximo es nuestra manera de jugar. Nintendo Switch. Rompe con la rutina creando platillos deliciosos. Prueba, experimenta, hazlo saludable. Consciéntete con los yogurts Lala Griego. Disfruta su delicioso sabor e irresistible cremosidad. Hay un yogurts Lala Griego para ti. Yogurts Lala Griego. Se trata de disfrutar. Ve la tele donde quieras. Ya tienes MBS Hub sin costo. La plataforma en la que puedes disfrutar la mayoría de los canales de tu paquete dish hasta en cinco dispositivos a la vez. Y si te perdiste un programa, lo puedes ver después sin restricciones de horario. Repite, pausa y regresa a tus programas en el momento que quieras en todas tus pantallas. Ya tienes MBS Hub. Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub y comienza a disfrutar. La vida es sencilla. Solo necesitas tu on internet inalámbrico. Lo enchufas y comienzas a navegar. Desde 271 pesos al mes. Contrato cámbiate a on internet. La construcción ha subido como una rampa. Supongo que no me oyeron. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Esto no es un misterio. Sabemos cómo te sientes. Lo que estabas esperando. Y dónde encontrarlo. Llegó ScoopTubre. Con más episodios espeluznantes. Y más Scooby-Doo. ¡Qué asco! No te lo pierdas, ScoopTubre. Solo en Cartoon Network. Super Mario Bros. Wound. Exclusivamente en la consola Nintendo Switch. De la colección de Harry Potter llega Tobey, el elfo doméstico. Tobey tiene que proteger a Harry Potter. Con más de 35 frases de la película y su clásico calcetín. Puedes traer la magia con los nuevos coleccionables micro de Harry Potter y las escenas más importantes de la primera película. Puedes poner uno encima del otro. ¡Kinetic, kinetic, kinetic sand! ¡Es el nuevo set de Playa de Lujo! Con nueve moldes y herramientas, puedes construir, apretar y volver a construir. Es diversión sin fin en la playa. Con el nuevo set de Playa, jugar con kinetic sand es muy divertido. ¿Y tú? ¿Cómo juegas con ella? Es un hecho. Amarías ver una y otra vez los goles que pasan en Dish. Te entendemos y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub, donde puedes ver el fútbol mexicano, la Champions y la mayoría de tus canales de Dish en tu cel, compu y tableta hasta por siete días después de que se transmitieron. Para que veas, pauses y regreses tus goles las veces que quieras. Regístrate en Dish.com.mx-mbshub. Lo tienes gratis por ser cliente Dish. La vida es sencilla. Hoy solo necesitas tus audífonos y tu playlist. Ver tus videos en tu sillón favorito. O si tienes una videollamada, tu camisa de batalla. Y para hacerlo realidad, tu on internet inalámbrico. Tan fácil de usar que solo lo enchufas y comienzas a navegar. Lo mueves por tu casa y te conecta a donde estés. Y además, no tienes plazos forzosos. Desde 271 pesos al mes. No te compliques. Contrato Cámbiate a On Internet. Al 5555 123 123. ¿Tiene un botón de inicio o una contraseña? Polar puede hacer un cruce de cables. ¿Qué tal si deseamos que me lleven a un nuevo hogar? Eso no va a funcionar. ¿Quién dijo que encontrar el hogar perfecto sería fácil? Seguro no lo fue, amigos. Pero no podemos negar que la vista es increíble. Escandalositos por Cartoon Network y HBO Max. Camiones épicos, acrobacias impactantes, Monster Jam. El nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks de Monster Jam. Domina cualquier terreno, tierra, pasto, piedras, nieve. Incluso puedes acelerar en agua. Realiza acrobacias nunca antes vistas. Nuevo radiocontrol Grey Digger Tracks de Monster Jam. Resolvamos este misterio. ¡Qué maravilla! Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pollo entero a veintinueve pesos y carne molida de res setenta y ocho noventa el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. No hay duda, te encanta ver documentales en tu dish, aunque tu familia quiera ver otra cosa. Te entendimos. Y por eso te damos gratis la plataforma MBS Hub, donde puedes ver la mayoría de tus canales de dish hasta en cinco dispositivos, como tu cel, compu y tableta al mismo tiempo. Así, mientras tú aprendes de historia, aliens y tiburones, tu familia disfruta lo que quiera. Aprovecha MBS Hub. Solo regístrate en dish.com.mx-mbshub. Lo tienes gratis por ser cliente dish. Con Freedom Pop, comparte tus beneficios con quien quieras. Si ya tienes tu chip, pide hasta cuatro adicionales al tuyo sin costo, que incluyen una recarga inicial y todas las ventajas de Freedom Pop. Pídelos por WhatsApp, enviándonos la cantidad de chips adicionales que quieres y listo. Recibelos en tu domicilio. Pide tus chips y aprovecha tus beneficios. ¡Gracias!